No, esta es... va este... ...creemos que... ...a más que ya viste... ...pero... ...mande... ...si, eso... ...bueno, bueno, bueno... ...si... ...que tiene ahí... ...chisiquín y lluvia... calv... ...nice, no... ...no me quedan... ¿Qué tal es el periódico? ...se es el periódico, pochicibir... ...ca es el periódico, Sarah... ...y a escutado... ...inhaler con el periódico. ...el periódico... ...y la periódico. ...oye, se dirige, que sea, fue el... Gracias. 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 ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hijo. ¿Qué tal, profe? Yo mero. Hola, chiquita. Buen día. ¿Qué tal, profe? ¿Qué vale, mi estimado? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buen día. Noche gusto. Buenos días. Vamos a pasar por aquí a saludar. ¿Qué, mi estimado? Muy buen día, profe. Gracias. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, God. , la señora, ah, ah, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. ¿Qué gracias, Claudia? mayor de las marchas. . En el tente, un saludo. Es�니다, queréalmente, tenemos el vino, que словos de solos de folclación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!